Sí, a mí me gusta ser taxista, por eso. Yo soy mi propio jefe, sobrito, me mando... Sí, aquí a la derecha. A la derecha, jo. ¡Una cucaracha! ¡Ay, qué mona! ¿La podemos adoptar? Tía, mai, mira qué pedazo de monumento. ¡Tú no, quita eso! Mamá, me da miedo ponerme un tampón y perder mi virginidad. ¿Pero si eres una puta tú, mija? ¿Deocupado? ¡Venga, tío, rápido! Pero, cariño, ¿tampoco vas a cenar? ¡Tampoco vas a cenar tú! No hay nada mejor que estar de vacaciones. ¡David, ya vente a acostar, mañana vas a la escuela! ¿Sabes hasta que te conocí? Jamás había encontrado una puta que no cobrara. No, no te enfades, joder, eres emprendedora. Güey, ¿por qué lloras? Me bañé con tío Nacho. Güey, ese shampoo es malísimo. ¿Cuál shampoo, cabrón? ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, va de verda! ¡Joder, cariño, hay que arreglarla en la puerta, eh! ¡Me cago en la leche! Ahí va, si están en mi casa. Bueno, que aprovechen, lo siento, eh. Mira que foto acaba de subirme a mi edad. Coño, pues está bien buena. ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ey, buenas noches, tío! Oye, hijo, ¿no has visto mi...? ¿Y un qué? Mi, este... ¿Qué cosa? Mi... Ah, no, nada, ya, ya me acordé. ¿Pero qué cosa era? Ya, nada, tampoco me grites. Oye, por cierto, ya vi la serie de Nestle, es que... Gracias por traerme de vacaciones, papi. ¿Y de aquí a dónde o qué? ¿Cómo a dónde? Pues a la casa. ¿O tú crees que el dinero lo regalan? Perdón, papá. Perdón. Que no, pero nunca se habéis besado. Que no, que es que es muy complicado. ¿Quién es? Una amiga, no me agobies. A ver, si tu móvil me gusta, pero te repito, eso no es un iPhone. Tienes envidia, eh. ¿Aceptas a esta mujer en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad? No, sí, sí, no. Que se hace frío. Ayer vi a un político con las manos en sus bolsillos, en los suyos. Ayer se me murió el perro, tío. Boa, lo siento, tío. Perdón, esa cara se me ha escapado. No, maestra, este tema no lo hemos visto. Ay, maestra, qué barba. Cari, ¿qué te llevarías a una isla desierta? A ti. Oh, los dos juntitos. Ah, que yo tengo que ir. ¿Así que tienes novio? Cuando te invita a la copa no me lo has dicho, eh. Hija, toda tu familia ha muerto, excepto yo. Nos mudaremos a un nuevo hogar. ¿Qué? ¿Tendrá wifi, no? Tío, a veces me paso horas en la puerta de casa de mi ex. ¿Tú sigues pillada? ¿Qué va? Es que el wifi se me conecta solo. No hay algo más bonito para bailar que el merengue típico. Lo malo es que nunca tienen final. Dame la boca, dame la boca. Yo dije nunca. Yo voy a seguir bailando eso, tú tal, ojo. Mejor llámame cuando pongan de... Tss, tss. ¿Tú sí, tú? ¿Qué? ¿No te des me gusta a ti mismo? ¿Haces el ridículo? Me encanta mirar al profesor mientras se cree que estoy atendiendo, pero en realidad no estoy pensando en nada. ¿Qué pasa? ¿Que tú nunca pillas una ironía? Mira, eh, yo te pillo ironía, cocaína, anfetamina, lo que quiera, vamos. Manolito, esta redacción da pena. Usted también se ha emocionado, ¿eh, profe? Es tan mono. Vamos al cine a tomar algo. ¿Gusta ese chico para ti? ¿Por qué? Porque me gusta pa' mí. ¿Qué haces estudiando? El día antes de la selectividad para descansar. ¿Qué haces estudiando? ¿Te acuerdas cuando lo hicimos? No, ayer no tenemos memoria. Pero es que... No tenemos memoria. Estoy embarazada. No remember... Y en este tutorial les enseñaremos cómo ser un hombre. Paso uno. Hmm, está buena, me la follaré. Paso dos. ¿Qué pasa de mí? ¿Será po...? ¿Se copian llave? Sí, claro. ¿Pon copian llave? Sin rodeos, doctor. ¿Qué quedan dos semanas de vida? Pues me encuentro de puta madre, ¿qué? ¿Qué le dije? Anoche vi a mi hija en ropa anterior delante del ordenador. Pobrecita, no tiene espejo y tiene que enseñarles a sus amigos cómo... Paco, ni me hace reír, ni me protege, ni nada, ¿eh? ¿Pero tú qué te ves? ¿Soy yo un payaso ninja o qué carajo esto? ¡Eh, tú, tú! Quiero un corte moderno que me aporte madurez. Vale. ¡Listo! O sea, ¿neta? ¿Un diamante? ¿Esto me merezco? Ah, pero yo pensé que... Pero... Llevo fatal o de los celos. ¿Pero te da motivos o algo? Claro, porque yo busco y busco y nunca sé dónde empiezo. Y ya lo superé desde hace mucho, ¿eh? Ay, qué bueno, ¿eh? Oye, fuera de tema, ¿dónde compraste tu blusa? Abuela, ¿y esos ojos tan grandes? A verte mejor. ¿Esa boca? Va a comer pene mejor. ¿Juguela? Pregúntame por el coño. ¿Abuela? ¡Pare el coño, he dicho! Pero, tío, ¿esto está crudo? ¿Vas a dar las... Oh, patata. ¿Pero qué coño haces? Ya. Adorad las patatas. Yo no te pertenezco, idiota. Te recuerdo que tengo carro. ¡Ah, pues soy toda tuya! Vosotros sois unos corruptos. Pues vosotros sois ETA. Pues vosotros sois Internet Explorer. ¡Uy, lo que ha hecho! Cambia de vida. Joder. La papaya me ha dicho que sois unos mierdas. Los limones dicen que no te atreves con ellos. ¡Vos, esponja, no te... Te voy a poner mirando pa' Cuenca. Cariño, tienes que ser más dulce. Te voy a poner mirando pa' una bombonería. De Cuenca. Nene, ¿qué haces? ¿Aquí? Viendo la Champions. Es que estoy sola en casa. Pues... Y ahora vienen que están viendo muchos robos, ¿eh? ¿Tienes chicle? No. ¿Tienes chicle? No. ¿Seguro? Si vuelves a preguntar, te pego un tiro. ¿Tienes pistola? ¿No? ¿Tienes chicle? Hijo, ¿qué es eso del baño? ¡A la madura de una vez! Mi móvil. ¿Y si te gustan mis zapatillas? Son cómodas. Y son mías. Bienvenido a Narnia. Tú eres el que más vuelas camisetas, ¿no? Hijo. Al final mi novia no viene. ¿Por qué? Fue a ver una peli a casa de su mejor amigo. ¿Ah? ¿Y esa cara? Joder, con este frío solo me apetece comer algo calentito y juego a ese té. Mejor me espero y busco otra cosa. Sí, me recortas solo un poco de aquí y las puntitas. ¿Qué te has tatuado? Un símbolo de la fertilidad y la procreación. Es una polla. Es una metáfora del milagro de la vida. Una polla. Estoy loca por ti. No, bonita. Tú estás loca y punto. A mí no me eches la culpa. Bueno, que me gustaría hacer una colaboración contigo. Eso es un sí. A mi niño le estás haciendo bullying en el colegio. ¿Pero quién es tu niño? El maricón gordo ese que está ahí. ¡Mami, ya! Muchacho, el diablo, coño. ¡Bueno, carajo! La próxima vez te mando. Usted no va a matar a nadie. Mamá, te se quieta. A los muchachos no se les da. ¿Usted sabe qué dice? No importa. Tú ves, ese es mi abuelo. Cogió el dinero que usted tenía ahí. Ah, pero es que tú no oyes, que no importa, vieja chica. Eso sí importa, coño, maldito ladronazo. Hola, nena. ¿Te apetece tomar algo? La clase debe a tu casa donde hiciste ocho. Chicos, vamos a jugar al Monopoly. ¡Chicos, vamos a jugar al Monopoly! Oye, ¿pagamos a media el regalo de cumpleaños de mi novio o qué? Perdón. Que lo sé todo y aquí a las buenas y a las malas. ¿Y cuál es tu película favorita? Todas esas de Crepúsculo. ¡Las mías también! ¡Viva, para allá! ¡Día, día, la última, te lo prometo! Eh, yo he venido con Tomás. ¿Quién es Tomás? Agáchate y lo verás. Vete a ver. ¿Por qué nadie me quiere conocer? ¡Lola! 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 ¿Qué? Mira lo que te pierdo es por ser mi madre. ¡Habrá un mateo ruso como yo! ¡Dice señorita! ¡Pero venga! ¡Es difícil! ¡Abre el agua, corre! ¡Con prisa no se va a levantar! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué eres tonto? Pues ahora me has hecho dudar. Maneja el paquete de office, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. En mi anterior empresa confeccionaba paquetes de distintos tamaños, grande, mediano e incluso pequeño. ¡Se me ha molestado! Yo creo que... ¿Eh? ¿Por qué es difícil de ser hecho? ¿Por qué? Yo, entrenando para mi futuro. Tele pizza, ¿qué desea? ¿Y alguna vez te has perdido? En tu mirada. ¡Oh, qué bonito, ¿no? No, en serio, como eres bizco no sé a dónde miras, tío. Es más desgracioso el niño ahora. ¿Cómo quieres hacer dudas? Sin ajo. Haz lo que tú quieras. Cuando te he fallado yo, cariño. Tampoco somos tan amigos. Podríamos ir a tu casa. ¿Para qué? Para intimar. Para follar. No puedo aguantar más. Necesito decírtelo de una vez. Gilipollas. Últimas palabras. ¡No me arrepiento de nada! ¡Sea pues! ¡Noooo! ¡Chau, chau! Sí, que ya... ¡Papá, más alto, más alto! La mesa mañana en la oficina. ¿Está bien? ¿Sí? ¡Te quiero, papá! Dale, dale. Más rápido. ¡Te pillé! ¿Me puede decir por qué estás tú lleno de caballo? ¿Por qué un establo? Ah, bueno, ahora todo me... ¿Pero? Tranquilo, no tengo marido. Solo es una foto mía antes de operarme. Ah, bueno, menos mal. Espera, ¿qué? Sí, es guapa. ¿Cómo de guapa? ¿Más que yo? ¿Te la tirarías? ¡Te la has tirado ya! ¡Ay, madre mía! Y resultó que no era María, era Lucía. ¿No? No, yo me he reído de otra cosa. Usted no lo conozco. Perdona, ¿es aquí la asociación de empanados? Paco, ¿tú qué estás a dieta que quieres? Ponme cinco hamburguesas y dos paquetes de patatas con Coca-Cola light. ¡He dicho light, eh! ¿Qué tendrá en la cabeza? ¿En qué coño estará pensando? Coño. Un momento. ¡Tú tienes ocho pajaritas en la cabeza! ¿Pero por qué? ¿Sabes? Te tengo que presentar a una amiga. ¿Pero está buena? Es muy maja. Venga, hasta luego. ¡Analito! ¡Ya está bien! ¿Me vas a copiar cien veces? No voy a estar en clase. Con bolio o con lápiz, profe. Vale. Lo acepto. Pero allí estaba la mujer, los hijos y la suegra. Y yo siempre, ¿sabes? Hoy, buenas tardes. Vale, chicos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo. Bueno, una dudita de repaso. ¿Qué asignatura era esta? ¿Qué es, Anita Piyina? Luna de mía, ¿qué tal? Pues entro que cabe, tío, genial. Pero donde no cabe, joder, cómo duele. Pues hago fútil. Yo que no soy muy de correr. A no ser que me estén persiguiendo tenga comida caliente esperándome en casa, en ese caso. ¡Ey, qué pasa, tío! ¿Ey, qué pasa? ¿Qué te ha hecho? ¿Un tatu? ¡Ah, sí! Tranquilo, que si te dice que no, quiere decir que sí. Ah, ¿tú quieres una hostia? Yo no. Entonces eres virgen. Sí, no tienes cara de virgen. ¿Y eso qué? ¿Qué tengo que llevar, hábito? ¿Una oreola? ¿Una camiseta? Yo no necesito efectos para retocar los vídeos. Tengo mis gafas. ¡Saufi! ¡Soyete! Amor, no te gusto, ¿a qué no? Pues claro que me... ¡Que te calles la boca! Señor, hemos encontrado al ladrón. Excelente, trígamelo. Estaba escondido en el chino. ¿Qué acento más gracioso tienes? ¡Muyayo! Estoy cansado ya de los tópicos con los canarios, coño. Dime. Papá, la profesora ahí me ha puesto otro parte. Mis amigos solo se ríen de mí. Es que... Hijo... ¡Estoy ca... Hostia, que lo está leyendo. ¡Que lo está leyendo, joder! ¡Sal de aquí, corre! ¿Tú estudias informática? Sí. Mírame el portátil que me va lento. Un vídeo. Cariño, ¿me pongo el vestido amarillo amuleto que realza a mi moreno? ¿O el de color verde esmeralda que es más etéreo? Sí. Hola, buenas tardes, mire, la llamada es del 2004. Ah, sí, sí. Y yo le cuergo desde el 2000...